No sé que siempre estés feliz, no sé que nada pases No hubo más problemas, si me trajo a donde más placer El simbolo te va a ser mi alto, un grito nuevo ¡Vamos, vamos! ¡Uno, y dos! ¡Un, dos, tres! ¡Los para abajo! ¡Los para arriba! ¡Los para arriba! ¡Los para arriba! ¡Los para arriba! ¡Los para abajo! ¡Los para arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!